Sábado 19 de mayo, Palenque Televórum y Aguato con Aguato Concierto, concierto, la arrolladora Banda Limón de René Camacho Entre besos y besos, decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Y es que hablas de no sé quién De no sé quién Además, Grupo Macho Morado Su amante y qué es Boletos a la venta próximamente En Moletorama.com.mx Ingresa, regístrate, recibe notificaciones Compra antes que nadie Moletorama.com.mx Tu acceso a los mejores eventos